¿Eh? Renavado. ¿Qué trajeron? ¿Un columnista más? ¿No se? ¿Has estudiado algo para el periodismo o algo de eso? ¿Maurito? No, no, nunca pero tenemos un compañero ahí, Matías Coloca, que se largó. Así que por ahí. Ah, bueno. O sea que, pará. ¿Y si lo llamamos? ¿Me voy yo? Claro, ¿no? Me voy yo y que lea la nota a Coloca, a Roberta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Roberta entonces? Bueno, para la gente de Villa San Carlos, para la gente de Berizzo, para la gente de la Provincia de Buenos Aires, se lo presentamos ya a Mauro Roberta, jugador de Villa San Carlos. Villa San Carlos, sí. El que está primero, en la primera B Metropolitana, el equipo que le sacó 4 puntos a Platense, 5 a Atlanta, cuando quedan 6 en juego. Si sale campeón, haciendo la B Nacional. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora? Pero aparte le ponés un término si sale campeón, pará, pará, no me lo te sigue. No, quedan dos pasitos, ¿no? En realidad, estoy bien. El sábado a las 11 de la mañana, contra un equipo grande, pero hay que ir a jugarlo, hay que ir a jugar ese primer paso y tratar de ver si este equipo puede seguir haciendo historia, ¿no? Así es, porque en 2002 le recordamos a la gente, ascendió de primera C a primera B, empatando en cancha de gimnasia, si no recuerdo mal, 1 a 1 frente a Cambaceres y nadie quería estar preparado, Mauro, para ese paso. Y ahora es lo mismo. Nadie los veía. Cuando promedía la mitad del torneo, nadie presajeaba que la Villa podría llegar donde estaba. Sí, sí. Es un club que fue creciendo de a poquito, ¿no? Que el primer paso, yo creo que fue un momento clave, no irse al descenso en una promoción en el 2006 con Alem. Por ahí nadie lo recuerda de eso, pero creo que fue un paso importante para este club. Y bueno, después, el paso siguiente a esto fue con Cambaceres en el 2009, que justo ahora se acerca esa fecha, ¿no? Es algo increíble que el sábado sea 18 de mayo y bueno, esperemos seguir haciendo crecer al club, ¿no? Un 18 de mayo otra vez. Así es, y ahora recordemos que, nos recordamos, está solamente a un triunfo de poder jugar la temporada que viene en Nacional B, Nacional B para un club chico como es Villa San Carlos, acá a pocos kilómetros de la ciudad de La Plata, club que reside en Berizo. Y todo esto, obviamente que fue posible por lo deportivo, Mauro, pero también por un interés de no dirigencial, lo llevaron por el buen camino. Sí, esto es, yo siempre digo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Por ahí el presidente, junto a sus colaboradores, siempre fueron muy prolijos. Hoy tenemos un cuerpo técnico de mucha experiencia y un grupo de jugadores que tiene un hambre bárbaro, ¿no? Y eso les dio, Mauro, eso les dio tranquilidad, Reza les dio tranquilidad, les dio paz. ¿Qué fue lo que les dio Reza como para hacer un grupo tan armónico? Sí, mucha tranquilidad. Creo que para nosotros, jugadores que por ahí hemos siempre jugado en el ascenso y, bueno, este año vino el chico de Santa Fe que jugaba en la Liga de Santa Fe. Es muy importante, ¿no?, a la hora de definir esto. Con lo cual uno se siente como respaldado, ¿no?, a la hora de tener un técnico. Con esas características, supongo. Sí, 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 es el nombre de Ricardo y pesa en el ascenso, ¿no?, y habla bien de él. Ahora, ¿cómo se preparan para este próximo partido?, ¿ok?, ¿qué es lo que haces? ¿Vas al cine? ¿Te lo sacás de la cabeza? ¿No querés saber nada? ¿Puedes entrenar si te vas? ¿O estás todo el tiempo, vas por Berizzo, por la Montevideo y la gente te dice, vamos, Maurito, tal cosa, fuerza. No, no, ojalá se pudieran hacer esas cosas, ir al cine, pero no, uno trata de descansar, de estar, apoyarse en la familia y terminar la práctica, ¿no?, hacerla como fue todo el año y esperar, ¿no?, esperar el otro día para encontrarse con los compañeros, disfrutar. Yo le dije a los muchachos que hay que disfrutar esta semana, las semanas anteriores, ¿no?, que por ahí es algo que uno ya es grande y es difícil que le vuelva a pasar, entonces disfrutándola al máximo, ¿no? Ricardo, como lo charlábamos fuera de cámara, Reza también ayuda, ¿no?, a esta impaciencia de los jugadores, a este quiero que sea ya sábado 11 de la mañana para enfrentar a Chacarita en su cancha, ganarle ese cambio de encima, pero Reza, de su paz y tranquilidad, también intenta dar un respaldo a ustedes, como diciendo, bueno, muchachos, tranquilos, ya va a llegar el momento y en la cancha se van a ver los pingos. Sí, Ricardo, la verdad que, bueno, como le decía recién, ¿no?, es lo que se encarga junto a Miguel en transmitirlo toda la semana, que por ahí es cuando más ansiedad tenés, entonces por eso ese trabajo se lo dejamos a él, que lo hace muy bien, ¿no? Mauro, ¿pesan esos partidos ahora? Viste que siempre dicen, bueno, cuando uno llega a determinados momentos del fútbol y uno, qué sé yo, los nervios, el que no entra en el primer pelote, la segunda, que después entra o no entra, la verdad que es. Pero digo, ¿pesa en uno? ¿Es cierto que esa presión que uno tiene a la hora de jugar instancias definitorias? No sé si presión, ¿no? Bueno, nosotros estamos viviendo un momento que por ahí nadie esperaba, que ni nosotros mismos por ahí cuando arrancó todo esto lo esperábamos, pero bueno, nosotros sabemos que esta camiseta la tenemos que defender a muerte, como lo hicimos siempre, que nos costó muchísimo sacrificio estar acá, que todo fue a base de humildad, de sacrificio. Nosotros hace 5 años atrás no cobrábamos un centavo, ¿no? Y es verdad, pregúntese a cualquiera, es la realidad. Entonces nosotros sabemos que esto es nuestro, lo tenemos que agarrar bien fuerte y no soltarlo. Entonces en este momento no podemos tener presión, solo responsabilidad por defender esta camiseta. Qué lindo, que no se les escape, absolutamente. Y Martín Villasán Carlos va a jugar el sábado a las 11 de la mañana, a la 1 a jugar a la 13. Perdón, sábado 11 de la mañana. Así es, frente a Chacarita. ¿A qué hora viajan ustedes? Creo que vamos, vamos a estar concentrados ya en Buenos Aires, saldremos a las 9 de la mañana. Nosotros tenemos que trabajar a 10 de la mañana. No podrían haber opuesto, lo sacamos Mauro, salimos a la noche y. Como quieran. Nosotros jugamos a la noche, a la mañana, a la tarde. Uy, qué tan visionario vamos a tener. Complicado, pero bueno. Robert, a ver si me completa la frase. San Carlos va a ascender en la fecha 41 o 42? Sí, sí, nosotros estamos confiados en que lo queremos terminar rápido esto, ¿no? Sabemos que vamos a la cancha de un grande, un equipo con mucho nombre en el fútbol argentino. Pero nosotros tenemos uno de los mejores equipos de la categoría, ¿no? Lo demostramos estas 40 fechas. Por eso tenemos que estar ordenados, tenemos que ser inteligentes. Este equipo que todos lo consideran chico, tiene que ser muy inteligente a la hora de entrar a esa cancha. Y sabemos que una nos va a quedar, ¿no? Y lo podemos liquidar. Para Colombo no hay público visitante. No hay público visitante, pero bueno. Con lo cual, hace años, hace años. Pero bueno, en una final de estas características. Pero sabemos que toda la gente de Berizo va a estar con nosotros, nos va a estar apoyando. Hay mucha gente de La Plata que también sigue ahí a San Carlos y creo que quieren lo mejor para nosotros. Castro, hay que sacarle el teléfono fijo antes que se vaya porque me dijo que si llegan a ascender, apaga el celular, ¿eh? Así que vamos a montar el teléfono de línea nada más, hay que sacárselo antes que se vaya. Bueno, bueno, ahora se lo pedimos. Me debe... ¿Qué le digo? No, 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 no. Postiglione era antes el jefe de prensa. Hoy ya vamos con los títulos. Me debe una camiseta de Villa San Carlos que me la prometió, nunca me la dio. Y me deben mi pase, que lo iba a ir a buscar. ¿Cómo sabes, Raúl? Ah, Pablito Bajetti va a buscarlo. Porque yo, claro, mi pase quedó en la Villa en su momento. Ah. Y quedó ahí hace, ah, 10 años, 15 años. Así que se lo pedí, Pablo, por favor, alcanzame el pase y me va a buscarlo a tu representante. Eh... Así que si no lo encuentra él... Está difícil recuperarlo, 10 años atrás. Estaban los fincheros, pero en ese momento estaban los fincheros. Hay que ver dónde ganan los pasos. Estaban los fincheros ahí, en serio. Tenías que buscar a tu fincher y te llevaba a la fincha. Bueno, Maurito, éxitos hermano, eh, por el esenso. Bueno, muchas gracias por las invitaciones.